Con el apoyo del Gobierno Municipal de Ciudad Fernández y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, se logró la realización del cortometraje Una Vida sobre Ruedas, proyecto encaminados en la realización de un recorrido en handbike, ciclismo de manos, por los principales lugares históricos turísticos de la Zona Media y documentarlos, esto para motivar a las personas que necesitan un aliento de ánimo para salir y rehacer su vida. Su protagonista es Luis Alberto Mendoza, quien desde hace más de 17 años vive una discapacidad, plasmándolo en un video producido por el fotógrafo y guionista José Uriel. La proyección de dicho cortometraje se llevó a cabo la tarde del viernes 11 de diciembre del 2020 en el Teatro Villa de Santa Elena, estando presentes tanto el protagonista de la obra así como su productor, contando con la presencia del delegado de Cultura en la Zona Media, Juan Manuel Álvarez Calderón y directores de la presidencia municipal. Para Noticieros San Luis Potosí, Julieta Sarazúa.